Vuelta a situar del lado del independentismo, cuando no hay ninguna bandera de izquierdas en la causa independentista. La izquierda es un movimiento político integrador, es un movimiento político progresista, modernizador y europeísta. Justo lo contrario a lo que representa el independentismo, que es excluyente, que es aislacionista, que es regresivo y que es insolidario. Creo que la autodeterminación defendida por Unidos Podemos no ha sido más que una fuente de legitimación, si se puede calificar como tal, del independentismo y de su deriva unilateralista. Nuestro partido, el Partido Socialista, que pagó un alto precio en la dictadura con la ausencia de la democracia y del verdadero exilio, denuncia la banalización de causas justas por las que tanto lucharon, entre otros, quienes exhibieron hace ya muchos años las siglas del Partido Socialista. Porque quien lo hace no solamente estaba analizando un concepto, una causa, lo que estaba analizando es la historia de España. Y por eso, compañeros y compañeras, triste izquierda la que acompaña en este viaje al secesionismo de las élites frente a la solidaridad de los pueblos. Buenas noches España y bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrán de rodillas ante el basismo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Escucharon a Pedro Sánchez diciendo que esa izquierda comunista que se ponía al lado de las élites independentistas contra los derechos del resto de España. Pues ahora es Pedro Sánchez el que directamente se pone de rodillas ante los oligarcas separatistas para perjudicar al resto de los españoles. Pedro Sánchez ha hecho un libro que perfectamente, en vez de llamarse tierra firme, se podría llamar mentira firme. Porque, amigos, no dice una verdad ni aunque se equivoque. Aunque algunos periodistas de la izquierda y de la ultraizquierda esto lo denominen pues cambio de opinión, en mi pueblo y en el suyo es la mentira. Y la mentira continuada como forma de hacer política. Decía el sátrapa de la Moncloa que no se iba a reunir. Ah, no me voy a reunir con Puigdemont. No, no, a ver si cojo eso capaz de hacer una reunión con Fijó y la tapo con la de Puigdemont. Porque, claro, ¿qué va a pensar el mundo que el presidente de España se reúna con un prófugo de la justicia y en medio un verificador internacional, amigos? Esto es no una humillación a España, una mención a todos los españoles y, sobre todo, amigos, una traición a todos y a la historia. Vamos a ver el siguiente vídeo donde Sánchez reconoce abiertamente que no se va a reunir una, sino muchísimas veces con un tipo que ha dado un golpe de Estado, con un tipo acusado de corrupción, con un tipo que quería romper España y con un tipo que le ha puesto de rodillas para que él continúe la Moncloa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que se reunirá con el expresidente catalán y dirigente de Junts, Carles Puigdemont, y también con el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, después de haber pactado la ley de amnistía. Así lo ha señalado el propio Sánchez en una conversación informal con los periodistas en el tradicional encuentro con la prensa en Moncloa de final de año. El presidente no ha dado las fechas de los encuentros, que se celebrarán por separado, aunque dice que prefiere que la reunión con Puigdemont se lleve a cabo una vez que se apruebe la ley de amnistía. Sánchez también ha asegurado que habrá foto de esos encuentros y considera que es un paso coherente en el proceso de negociación que ha iniciado con estas fuerzas políticas, con las que el PSOE sello sendos acuerdos para asegurarse el apoyo a la investidura del líder socialista. Pues amigos, es evidente, esto es un escándalo y un escándalo internacional. A mismo a Sánchez le quedan unos cuantos aliados y es la basura política que acompaña su ideología, pues el cárter de Puebla. Ese cárter de Puebla ahora mismo que rige a Sánchez le mueve como un monigote directamente, porque ojo, que Europa ya está harto de este señor, ya le han visto a las orejas, al lobo y Europa está de pie de guerra. Luego hablaremos, amigos, porque la Comisión Europea puede poner fin a esta pesadilla con ese dictamen que se va a dar en marzo. Algunos dicen que, bueno, que Sánchez los dictámenes se los pasa por el arco del triunfo, pero amigos, ese dictamen va a ser definitivo para las posteriores, digamos, batallas jurídicas que vamos a tener con este tipo. Si Europa dictamina que efectivamente la amnistía va en contra del derecho a la Unión, se acabará la pesadilla de esa atrapa. Habrá nuevas elecciones, ¿por qué? Porque Sánchez, amigos, no podrá aprobar su ley y sus socios le van a pasar la factura. El soduco político que ha hecho Sánchez está a punto de desvanecerse como un azucarillo. Y mientras tanto, pues, ¿qué es lo que ha dicho la Presidenta de la Comunidad? Pues directamente, amigos, la Presidenta de la Comunidad ha dicho que ese gobierno nunca tenía que haber salido. Sánchez no ha ganado las elecciones. Sánchez está gobernando en ese pacto infame, amigos, que lleva a España directamente a un callejón sin salida, a un abismo insólito y oscuro. Y ahí lo que ha dicho la Presidenta de la Comunidad de Madrid, que ese gobierno nunca, nunca jamás tendría que haberse puesto en marcha. Escúchenla. Porque necesitan el agravio, la división y la ruptura de España. Es un gobierno que no gestiona nada, que solo va a la comunicación y al acoso. Pero a pesar de esto, nosotros vamos a estar ahí dando todas las batallas. Por favor, solo pido una cosa. Que acabe ya la presidencia de la Unión Europea. Hasta el perro que se coló el otro día en el Parlamento lo pedía, adridos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué meses! Empiezan a gestionar la ley de amnistía, pero esto sí, no gobierna la derecha. Venden Pamplona a Bildu, cuando sigue llevando a condenados por delitos de sangre en sus listas, pero no gobierna la derecha. Iban preparando el terreno para que Navarra, la tradicional, conservadora y más española que nadie, Navarra, se anexione al País Vasco, que era la ensoñación de ETA. Pero eso sí, no gobierna la derecha. Señalando como nunca, como están haciendo ya desde el Congreso los diputados, a los jueces, porque no quieren contrapesos, no quieren que haya contrapoderes, para que eso no vuelva nunca más a gobernar la derecha. Pero día a día demuestran que no saben gobernar, que no gestionan, que se aíslan contra Israel, contra Argentina, contra los políticos europeos, a los que ofenden a la cara. Y por eso, los españoles de bien presidente te miran ahora más que nunca. Porque saben que este proyecto no es que tenga las horas contadas, es que nunca debió haber nacido. Porque lo que tenía de trasfondo era totalmente ilegítimo. Pues efectivamente, este proyecto nunca tendría que haber nacido. Pero ojo, lo que ha dicho la presidente de la Comunidad de Madrid es muy importante, porque Sánchez ha enfrentado a todo el mundo. Tiene a los italianos en pie de guerra, al ministro de Exteriores lo tiene en pie de guerra. A los alemanes dando saltos. A los franceses, porque están los pobres, que ni se enteran con todos los problemas internos. A los israelíes, pues prácticamente ha habido una declaración de guerra diplomática, después de las declaraciones del sátrapa de la Moncloa. Que fue allí a Israel, igual que fue a Europa, a dar coces. Porque así es la mula, amigos. La mula solo va a dar coces cuando la rincona da una coz. Ustedes la habrán visto. Si ustedes son gente de campo, sabrán cómo actúan las mulas. Pues igual que el presidente de gobierno. Pero, ojo, que en esta situación que ya estamos viendo, y él está justificando todas estas, digamos, vulneraciones de los códigos éticos. Porque, claro, dice, vamos a hacer un muro. Vamos a hacer un muro para que no entre a la ultraderecha. Pero en ese muro no entra a la ultraderecha. Pero te entran los del tiro a la nuca, te entran los del golpe de Estado, te entran los que roban el dinero, te entran los de los seres, y te entran los 150 millones de personas que mató la ideología del comunismo, te entra en tu muro, Sánchez. ¿Y de qué? ¿Y quién nos protegemos los que estemos dentro de ese muro, Sánchez? Porque toda esa es la basura política que ha arruinado el mundo y que ahora quiere arruinar España. En definitiva, amigos, las palabras del sátrapa cada día tienen menos valor. Y estos chacarrillos o estas respuestas de niño de primaria, pues directamente a uno le hace ya reír más que llorar. Por eso, los de dos amigos han dicho lo siguiente. Han dicho, oiga, nosotros no somos lo mismo que Bildu. Porque los de Bildu, los amigos de Bildu, eran los que nos secuestraban, los que nos daban el tiro a la nuca. Al igual que secuestraban y daban el tiro a la nuca a los compañeros de Pedro Sánchez. Escuchen a la portavoz de voz en el Congreso de Diputados. Es un partido que no debería existir porque es la marca política de ETA. ETA tiene un proyecto político. Antes lo defendía con las pistolas y con las bombas y gracias al Partido Socialista ahora lo defiende desde las instituciones. Y Vox es el partido de Ortega Lara. Es un partido fundado por víctimas del terrorismo. Y Óscar Puente pertenece a un partido que pacta con ETA. Entonces, las distancias son abismales entre uno y otro. Entre uno que no debería existir por su cometido, que es el desmantelamiento de la nación española, por la ruptura de España y por estar integrado por terroristas. Y esto no lo digo yo, es un dato objetivo. Y nosotros entendemos que el señor Óscar Puente, que no cree en nada, igual que su líder, Pedro Sánchez, pues ahora se alíen con Bildu para sacar adelante... Pues ahí lo que tenemos, amigos. Es claro y en botella. Leche, directamente. Y hoy tenemos un auténtico programa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de muchísimas cosas. Atención de esa información sensible que tiene Israel y que eso pesa sacar después del ataque que ha sufrido Israel por parte de Sánchez. Atención, esa información puede estar el gobierno de Israel pensándola en filtrarla a medios de comunicación después del comportamiento de Pedro Sánchez. Esa información es efectivamente la que tenía de Pegasus. Y es información que puede dejar a desnuda Sánchez ante el mundo. Lo veremos. También vamos a ver cómo Sánchez, amigos, pues prepara cambiar el código penal. ¿Para qué? Para que las injurias y calumnias a la corona y que pisoteen y que quemen la bandera de España. Pues ya no sea delito. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a cuidar los símbolos nacionales, Sánchez? Si estás destruyendo la nación, pues los símbolos hay que destruirlos también. Pues amigos, me quieren acompañar en este programa donde con nosotros van a estar los mejores y vamos a estar luchando dos horas contra el eje del mal. Con nosotros estará el gran Pío Moa. También tendremos en el programa de hoy a don Roberto Centeno. Junto a don Roberto Centeno estará José Antonio Vera, al que se le une nuestro querido Fernando Martínez de Almao. Y también estará Juan Jara en un programa, amigos, que no se pueden perder. A ver, nuestro policía de cabecera, el señor Perdiguero, junto a Gabriel Araujo, que nos va a hablar, atención, de esas subvenciones, no se lo pierdan, la ministra de Infancia y las subvenciones que están llegando a una universidad de Palestina. Millones y millones de subvenciones que están llegando a una universidad de Palestina donde el hermano de la ministra de Infancia es profesor. Y mientras tanto aquí, amigos, los informes PISA dicen que somos un auténtico desastre. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TTT de Madrid, en la TTT de Guadalajara, en Galicia, en Aragón, en Valencia, en Murcia, en Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden ver a través de los teléfonos móviles, bajándose la aplicación, y las tablas, los televisores inteligentes, también se puede bajar ustedes la aplicación. Si no tienen televisores inteligentes, se pueden comprar un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, nos pueden seguir a través de Roku. En redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Desde aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros de la resistencia. Y como siempre, nos pueden mandar sus mensajes de WhatsApp al teléfono que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar, amigos. Porque, ¿se acuerdan de Maduro cuando decía, expropiese, nacionalícese? Pues vamos en ese proceso. Atención el golpe que acaba de dar Sánchez. No solo ha dejado a Arabia Saudí meterse en el acelerado de Telefónica, convirtiendo a las Saudís en un primer momento en los que más participaciones tienen en una empresa estratégica de España. Por cierto, que mucha, esa empresa crea muchos elementos de defensas, sino que ahora, ojo, va a tener el control de una de las empresas más importantes, desde el punto de vista tecnológico y audiovisual, como es Telefónica. Porque ha mandado al SEPI que compre el 10% para que él domine los hilos de Telefónica. Si ya tenía poderío mediático, ahora va a tener un poderío superior, amigos. Quien tenga dudas de que el golpe bolivariano sigue los parámetros de Venezuela, pues que se le quiten después de este nuevo golpe a la democracia. Porque el golpe a la democracia no solo el ataque a los jueces, el asalto al Consejo General, al Poder Judicial, amigos, el puchero 2-3-J, que fue de órdago, sino también el ataque constante a cualquier institución o empresa que pueda hacerle frente. Telefónica, en un golpe de mano del señor Sánchez, pasa directamente a las manos de sus sicarios y desde ahí, amigos, ya saben ustedes, quien tenga la plataforma de Telefónica y nos esté viendo en estos instantes o la esté utilizando, pues si ya había manipulación, ahora va a haber manipulación y media. Manipulación y media. Ahí estarán todos los canales del señor Iglesias y todas esas aguerrerías para intoxicar sus mentes. Pero mientras tanto, nosotros continuaremos informándoles a ustedes. Y vamos a continuar porque, lógicamente, lo que pasó ayer con el Consejo de Europa es una auténtica bomba de relojería. Atención, que Sánchez, por mucho que esté expropiando, nacionalizando y tomando el control, parece que le crecen los enanos. ¿Por qué? Porque el Consejo de Europa ayer dijo que en marzo habrá un dictamen que puede acabar de una forma definitiva con el golpe de Estado, el golpe del Estado de Derecho del señor Sánchez. Si Europa, si esa Comisión de Venecia, si ese Consejo Europeo, en ese dictamen habla abiertamente de que la amnistía está en contra del derecho de la Unión, se acabó. Se acabó Sánchez. Se acabó Doña Rogelia. Se acabó el Puigdemont. Se acabó el Sacamantecas del Rufián. Y se acabó toda esta chusma, amigos, que quiere destruir en España. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque si se aprueba la ley de amnistía, el Tribunal Supremo puede directamente ir al Tribunal Superior de Justicia Europeo y ahí parar la amnistía. Y encima irían con el dictamen ya del Consejo de Europa. Que es verdad que no es un dictamen que es de obligado compitimiento, pero sería la base para una posterior sentencia del Tribunal Superior de Justicia. En definitiva, Sánchez, jaque y mate. Sánchez, jaque y mate. Y el tiempo está contando, porque ya tienes día y hora para marcharte de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañe la mula de la Moncloa, porque la verdadera información consiste en estar bien informados. Y, amigo, vamos a continuar porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarle. Y vamos a empezar por esa noticia que dice Junts diseña el asalto al Consejo General del Poder Judicial y propone a Sánchez una reforma para retirar todas las funciones del Poder Judicial. Esto es increíble. Junts acaba de dar un paso más en su ataque a los jueces. Acaba de presentar al PSOE una reforma legal para modificar el artículo 570 de la Ley Orgánica 6 barra 1985 de 1 de julio del Poder Judicial con el objeto de lograr el cese inmediato en todas sus funciones de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, una vez finalizado su mandato. La vía permitiría al PSOE realizar el asalto al Poder Judicial. La proposición de ley parte del grupo parlamentario Junts por Cataluña y en este texto se señala que el actual bloqueo en la renovación de diversos órganos constitucionales debe ser afrontado con responsabilidad democrática y respeto al Estado de Derecho como principio constitucional fundamental. O sea, nos van a venir aquí los golpistas de Junts, estos que han roto el Estado de Derecho, estos amigos que directamente han intentado romper España, que se han inventado de ellas de desconexión, que quieren crear una constitución independiente en Cataluña. Nos van a decir a nosotros ahora cómo se tiene que cumplir el Estado de Derecho. Pero ojo, que estos ataques, ya vimos el de Nogueras, ya hemos visto ayer como Junts directamente amenazaba a los jueces y no iban a las comisiones de investigación del Parlamento, que iban a ir a la cárcel. Ojo, esto, esto, el lawfare, en Europa no lo van a permitir. No lo van a permitir, amigos. No lo va a permitir, a veces enteras, señor Sánchez. Y cuando estos vayan a toda velocidad, esto va a ser un choque frontal. Un choque frontal. Y dirán muchos, bueno, ¿y cómo va a hacer Europa para que no lo cumpla? Primero, ya lo hemos dicho. Segundo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo. Y tercero, amigos, en el momento que Europa le diga, a ver, se ha atrapado en Moncloa, que no te vamos a financiar más las deudas, empaña, entra en default, y directamente cae todo con un azucarillo. Como le hicieron a Zapatero. Que le llamó el chino, le llamó mamá, le llamó todo el mundo, o hace recortes, o España entra en bancarrota. ¿Le parece poco? Pues ojo, que sigan así los golpistas, los que quieren romper el Estado de Derecho, porque en Europa están tomando buena nota, y el resto de España también. Porque el Poder Judicial, amigos, en este caso, es un baluarte para salvar nuestra nación. Vamos a continuar, dice la siguiente noticia, Garzón, Pisarelo y Fariñas, tridente que impulsa el ataque a los jueces por el loafer con apoyos de dictadores comunistas. Dice el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, fue acordado por el Grupo de Puebla en su reunión inicial de julio del 2019. Sin ningún este organismo de exportación del totalitarismo comunista, respaldado por la dictadura cubana y venezolana, Evo Morales, Rafael Correa y otros tantos promotores de la izquierda más extrema, nació con el objetivo de estudiar y combatir la autorización de la justicia como arma de guerra política. La lucha contra el loafer, con la que ahora se pretende atacar a los jueces españoles, y en esa estructura, la presencia de españoles es llamativa. Atención, tres en concreto, son los más llamativos, Garzón, Pisarelo y María José Fariñas, un cuarto, un ecuatoriano español, cierra el equipo. Adoración, Guamán. Pues ahí tenemos, amigos, aquí no, nos podíamos traer un premio Nobel de Hispana América, nos podíamos traer un buen ingeniero, un buen arquitecto, no, 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 al Pisarelo, que es un sacamanteca, que, amigos, o sea, es que lo que porta últimamente Argentina es material desechable, a ver si mi ley pone orden. Pero bueno, tampoco nosotros exportamos nada bueno, porque exportar a un juez prevaricador y el juez de la narcodictadura de Venezuela, pues tampoco es para echar cohetes. Tenemos al otro de Skagoy, a nuestro querido profesor e historiador, Pío Moa. Buenas noches, Don Pío, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Pues nada, atendiendo a todas estas cuestiones. Don Pío, aquí hay un problema. Tenemos directamente al cártel de Puebla metido en el gobierno de España y esta noticia directamente nos está diciendo cuáles son los nesos de unión. Efectivamente, hay una lucha que es en parte internacional, pero fundamentalmente para España es nacional. Primero, no deberíamos emplear ese término de lawfare, porque estamos colonizados realmente, cada vez más culturalmente, idiomáticamente por el inglés. Esto es un problema muy grave, mucho más grave que el de los separatismos que están tratando de expulsar el español de Cataluña, por ejemplo, que no lo van a lograr. Pero estamos sometiéndonos a la cultura anglosajona y a la lengua inglesa. Y eso es una cosa que se hace ya desde la infancia, no hay más que ver un poco cómo se plantea la cosa, desde los babis de los niños, las calteras, las palabras en inglés siempre, que transmiten la idea de que el inglés es el idioma superior y el español, bueno, sirve para andar por casa, pero cada vez más será cada vez menos. En cuanto a esta cuestión, la cuestión clave es la voluntad. Esta gente tiene voluntad de conseguir el poder, tiene voluntad de llevar adelante la amnistía, de llevar adelante todo el golpe. Y si no encuentran una voluntad igualmente rígida, igualmente fuerte para hacerles frente, todo lo demás será hablar y hablar y hablar. Va a asustarnos de que hay que ver lo que hacen, que vergüenza, que esto no puede ser, no puede ser, pero es. Y tenemos un problema muy serio, porque aquí el único partido que verdaderamente muestra voluntad de parar el golpe, de parar la amnistía, es Vox. Porque el PP no va por ahí de ninguna de las maneras. El PP tiene que fingir. Observemos que si se puede acusar de golpistas a estas personas es porque Vox los llevó a los tribunales. El PP no los iba a llevar nunca a los tribunales. El PP, en fin, su interés es siempre repartirse el poder y el dinero con el PSOE y con los separatistas. Es lo que ha hecho siempre. Y es lo que quiere volver a hacer. Y en este camino se encuentra con Vox, que le ha salido muy respondón, que le está llevando muchos votos. Y el objetivo principal del PP es acabar con Vox. Igual que el PSOE y los separatistas. Todos están centrados en ellos. Todos sus medios de propaganda se centran en atacar a Vox. En divulgar todo tipo de mentiras o de medias verdades, en fin, en brollarlo todo. Y, don Pío, ¿cómo, por ejemplo, podríamos, estamos hablando de que el cártel de Puebla está directamente metido en el gobierno de España y usted dice que hay que hacer un bloque político para enfrentarse a ellos. verdaderamente ahora mismo Sánchez tiene a la gente en las calles, tiene a la oposición también en las calles, el Consejo de Europa directamente ha dicho que va a haber un dictamen sobre la amnistía en marzo, directamente el Parlamento Europeo va a abrir una comisión de investigación. Son muchísimos elementos. Yo creo que sí hay material para la lucha. ¿Qué más necesitamos en su opinión? No, vamos a ver. El problema tiene que resolverse aquí. Lo de la Unión Europea, que no es Europa, es la Unión Europea, es otra cosa. La Unión Europea puede salir por peteneras, puede salir por donde le dé la gana. Ahora mismo estamos viendo cómo ha estado aposando a Polonia y a Hungría para imponerles la ideología LGTBI y todas estas cosas. Esa idea de Europa, Europa, bueno, Europa, la Unión Europea es un conjunto de países dominados actualmente por Alemania y Francia, está centrada en ese eje de París-Berlín y que es el que verdaderamente decide. España, dentro de eso, pues hoy por hoy no pinta nada. Simplemente no pinta nada desde hace mucho tiempo. Está ahí para lo que le manden. España tiene un ejército cipallo a las órdenes de la OTAN, a las órdenes de Inglaterra y USA, pedidos de Giraltar, no lo olvidemos. En fin, no hay que hacerse grandes ilusiones con la Unión Europea. La Unión Europea es un conjunto de gobiernos de ideología LGTBI porque esa es su seña de identidad más clara y más precisa actualmente. Y en principio la Unión Europea es una idea democristiana, después de la Segunda Guerra Mundial. He escrito el libro La Segunda Guerra Mundial y el fin de la Euroeuropea, en el cual planteo, entre otras cosas, cómo se acaba la Era Europea que la empezó España a finales del siglo XV, con el cruce del Atlántico y el Pacífico, y que con la Segunda Guerra Mundial, desde la Segunda Guerra Mundial, Europa no pinta gran cosa en el mundo. Quedó dividida una parte dominada por la Unión Soviética y otra parte por USA y actualmente está siendo algo muy parecido porque lo vemos en la cuestión de la guerra de Ucrania, está a las órdenes, Alemania está completamente a las órdenes de USA, de Biden, ¿no? y para nosotros son cosas que no nos interesan demasiado porque nos están superitando políticamente, culturalmente, militarmente a unos intereses que son los de Gibraltar en definitiva, por resumirlo, para las potencias que dominan Gibraltar. Nosotros no debemos tener esos problemas y tenemos que resolver esto aquí y la manera de resolverlo es, bueno, por una parte existe Vox que es el único partido que a mí me parece que plantea una alternativa y que por eso están todos en contra, el PP el primero, ojo, el PP es el partido que más se interesa con todos sus medios de masas, etcétera, en desacreditar a Vox sin hundirlos. ¿Por qué? Pues porque le está quitando los votos. Últimamente, don Pío, es al revés, es el PP que quita los votos a Vox. No, vamos a ver, el Vox se ha formado quitando votos al PP, indudablemente, y va a seguir siendo así. Por lo menos el PP lo que teme, teme muchísimo, es que siga siendo así. Y por eso se vuelca contra Vox, él y todos sus medios, el PP y todos sus medios. El PP es el gran colaborador del PSOE. Vamos a ver, a ser serios de una vez, vamos a ver qué diferencia al PP del PSOE. Todas las grandes políticas del PP son las mismas que las del PSOE. La política LGTB, las leyes de género, las leyes de memoria histórica, la colaboración con los separatismos. O sea, el señor Feijó está diciendo que él en Galicia no habla nunca en español, que solo habla en gallego, un gallego muy malo, por cierto, pero dice que es lo único que hace. Dice que Galicia es una nación sin Estado, igual que Cataluña y Vascongadas. Fíjese usted que en Andalucía, Andalucía, el señor Bonilla está llevando una política muy parecida a la de los separatistas catalanes. Lo que pasa es que, claro, allí el idioma viene a ser el mismo, pero ellos están diciendo que, bueno, el andaluz es una manera de hablar muy distinta. Y fíjese usted que en las manifestaciones que ha habido las ha planteado como una celebración, como un disjockey y esta gente, ¿no? música un poco de hortera, ¿no? Y además repartiendo banderas, 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 la que llaman de Andalucía, que es una bandera islámica, y la bandera de la Unión Europea. La bandera española, no. Es decir, hay una tendencia, y yo lo vengo diciendo, que viene ya de muy lejos, a considerar que España como nación debe terminarse. Que la idea de, o sea, la tradición política, cultural, etcétera, en España durante siglos, hay que acabar con ella. Y hay que convertir a España en una confederación republicana de naciones. Suponiendo que esas naciones quieran participar en ella, porque tienen derecho a autodeterminación. Esto viene ya de 1918, del fin de la Primera Guerra Mundial. Eso está en las decisiones, por ejemplo, del once congreso del PSOE, ¿no? Y ha estado así, está un poco en la base, sin que casi nadie le preste atención, pero es verdad, en la base de casi todas las evoluciones de España en el siglo XX y lo que va del XXI. Es decir, está en la alianza que culminó en la libertad de popular entre sovietizantes, el PSOE en primer lugar, y separatistas. y eso se mantiene. O sea, la alianza entre separatistas y el PSOE es una constante en toda la evolución de la democracia desde la transición. Don Pío, ¿qué va a hacer usted estas navidades? Haga una felicitación a todos los telespectadores. Bueno, pues nada, felicidades. ¿Puede usted de felicitar las navidades? Claro. Felices Tascuas y próspero año nuevo, como siempre se ha dicho. Y a ver si este año, 1924, se resuelven estas cosas. E insisto, lo primero, tiene que haber voluntad. La misma voluntad que ellos tienen de imponerse, tienen que encontrar una voluntad tan resuelta o más resuelta todavía. Y todos los que se sienten patriotas y demócratas deben movilizarse, deben ponerse en pie. Estamos además en una situación nueva porque, como digo, hay un partido que es Vox que antes no existía ninguna oposición. PP y PSOE iban siempre juntos en el fondo. Y ahora está eso. Y ahí además se ve una movilización de los jóvenes. Esto es muy importante porque antes la juventud parecía que estaba siempre con la izquierda. Actualmente ya no. Pues efectivamente, don Pío, que tenga usted una feliz Navidad junto a sus familiares, que tenga un próspero año 2024 y muchísima salud. Cuídese mucho. Igualmente para todos nuestros oyentes. y televidentes. Hasta pronto, don Pío. Y amigos, vamos a continuar presentando a señor Vera. Buenas noches, señor Vera. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús. Le voy a leer la siguiente noticia, que es una noticia que, amigos, nos pone los pelos como escarpias. Directamente, Junts, Esquerra y Bildu acceden a la Comisión de Secretos Oficiales en plena cacería contra los jueces. señor Vera, es increíble que en la Comisión de Secretos Oficiales estén directamente golpistas y terroristas. O partidos, bueno, uno directamente que ha participado en un Estado y otros que aplauden a los terroristas. Sí, bueno, o que son los herederos de los que eran terroristas hace dos telediarios. Bueno, ¿qué pasa? Que como son los aliados del gobierno, pues lógicamente al final no es que estén ahí como convillados de piedra, para nada. Son los que pueden imponer al gobierno sus políticas y por tanto, si ellos tienen interés en estar dentro de la Comisión de Secretos Oficiales estarán. Y bueno, esto tiene grandes peligros bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque en la Comisión de Secretos Oficiales suele haber asuntos, a veces son cuestiones que no tienen demasiada importancia, todo hay que decirlo, no siempre es que sean temas absolutamente trascendentes, pero por lo general sí que lo son y son cuestiones que afectan a la seguridad del Estado. Entonces, claro, que gente, que parlamentarios que no creen en el Estado, que lo que quieren es destruir el Estado, que lo que quieren es acabar con el actual concepto de España, tengan acceso pues a todo ese tipo de políticas es una cosa que es una desgracia para el país y bueno, al final, ¿qué ocurre? Que Sánchez no tiene más remedio que decir que sí a todo aquello que le planteé. Por supuesto, Junts, el señor Puzdemont, que es el que manda con el mando a distancia desde Bruselas y ahora también desde Ginebra, sino también, por supuesto, los Esquerra y los proletarras de Bildu. Vamos a continuar amigos porque atención lo que dice esta noticia, los jueces cometerán un delito de revelación de secretos si comparecen en comisiones de investigación por el lawfare. Los jueces, como dice la noticia, directamente cometerían un delito al revelar secretos si declaran sobre materias reservadas en las comisiones de investigación parlamentarias impulsadas por el PSOE y sus socios de legislatura para luchar contra el supuesto o la supuesta guerra judicial. El PSOE y Junts acordaron organizar dichas comisiones a cambio de investir a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en las próximas legislaturas se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprometidas en el concepto lawfare o judicialización de la política con las consecuencias que en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas. Por su parte el artículo 417 de la citada ley orgánica del poder judicial recoge como falta muy grave revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o cualquier persona. Mientras el artículo 418 de la ley orgánica del poder judicial se refiere a la falta grave en estos términos revelar el juez o magistrado y fuera de los cauces de información judicial establecidos hechos o datos de los que conozcan el ejercicio de su función o con ocasión de ésta cuando no constituye la falta muy grave del apartado 12 del artículo 417 de esta ley. Pues amigos blanco y en botella lo vamos a repetir. Es que señor secretos de los procedimientos judiciales directamente estarían cometiendo un delito pero esta gente le ha dado lo mismo o sea pide directamente que vayan que si no se le aplique la ley y ahora el Junts abiertamente ha dicho que hay que reformar la ley orgánica del poder judicial para saltar el poder judicial o sea con un par de leyes. Sí pero yo creo que en esto me parece que los jueces primero es muy importante lo que ha dicho el Consejo del Poder Judicial que ya era previsible y que desde luego yo y algunas otras personas que tenemos alguna relación con los medios pues hemos sostenido desde el primer momento los jueces no deben ir a esas comisiones de investigación no están obligados y es muy importante que el Consejo haya dicho que efectivamente no están obligados a ir. Yo entiendo que la mayor parte de ellos no van a ir. Ahora en todas cosas porque esto que ha comentado usted claro si van y le empiezan a preguntar por los digamos intríngulis de los procedimientos en los que ellos han intervenido o que ellos han instruido ellos están obligados a no decir absolutamente nada el secreto del procedimiento judicial para ellos es absolutamente una cuestión de profesional de primer orden y por tanto no pueden revelar nada. Al final yo creo que esas comisiones se van a quedar prácticamente pues en algo de cara a la galería a la que van a ir los políticos de turno igual los del PP y Vox tampoco van aunque a ellos les importa poco a los del PP y Vox les importa poco porque efectivamente lo convierten esto en un rifirrafe político más pues yo creo que se van a quedar reducidos a eso y que bueno pues sí que pueden efectivamente extraer conclusiones que es lo que es lo que busca Junts y que es lo que buscan los partidos separatistas con las comisiones pues decir que hay delitos que en principio no están dentro de la ley de amnistía y que por las conclusiones de la comisión hay que meterlos por ejemplo los de corrupción o los de terrorismo este es el fin que buscan es decir este es el fin las conclusiones de las comisiones van a decir que hay algunos delitos que ahora mismo no están dentro de la amnistía y tenemos que meterlo porque es la conclusión de la comisión entonces estamos buscando lo que es digamos que el basamento legal para poder hacer esa operación que es lo que pide Puigdemont si amigo porque estos directamente cogen firman una servilleta de en un bar y dicen que es una constitución y hay que respetar los derechos de Cataluña si se han inventado que fueron una nación si se han expulsado a España directamente de de Cataluña de las instituciones y han puesto de rodillas a Sánchez pues dirán que con ese documento que no tiene ninguna validad jurídica pues basarán para cometer otra aberración jurídica que es la ley de amnistía pero ojo que el PSOE amigos se abre a despenalizar las medidas jurídicas al rey tras ceder ante sus socios otra línea roja aquí muchas veces cuando hemos dicho que si el rey tiene que actuar no actuar etcétera lo estamos diciendo por salvar la monarquía porque sabemos que lo que quieren esta gente es destruir la monarquía vean al señor Pachi López justificando como se puede injuriar a una institución del estado que es su majestad el rey injuriar a otro símbolo del estado en este caso que es la bandera nacional en definitiva amigos si es que no hay secretos quien quiera poner aguas tibias o paños calientes con esta gente no se puede vamos a escuchar a Pachi López es necesario un debate serio y profundo en nuestro país sobre la libertad de expresión y en este asunto vemos como casi todo el mundo por no decir todo el mundo ve la paja en el ojo ajeno pero nadie ve la viga en el propio y unos quieren recortar por un lado y otros por otro y por eso es necesario que tengamos un debate en profundidad creemos que es absolutamente imprescindible un debate clarificador de una libertad que forma parte de la esencia de la propia democracia pero que dice este papanatas directamente que vamos a hacer un debate sobre la libertad de expresión pero es que no hay libertad de expresión en España ahora Pachi es que no hay libertad de expresión ahora una cosa es hacer injurias a la bandera de España que representa a 47 millones de personas y a su majestad el rey que representa a otros 47 porque su majestad el rey no es que se haga injurias contra el rey cuando se le ataca se está haciendo injurias a 47 millones de personas cuando se quema una bandera se está atacando se está faltando a 47 millones de personas y eso lo hacen tus socios que son caníbales como tu jefe pero directamente ahora no va a decir señor Vera que hay que hacer un debate sobre la libertad de expresión este analfabeto mental directamente bueno será porque lo que pretenden es acabar con libertad de expresión es decir que la libertad de expresión solo la tengan ellos y los que critiquen mínimamente esto ya ha habido intentos y acuérdese que durante la pandemia pues querían como que en fin solamente hubiera la opinión oficial o la información oficial en muchas ocasiones están con ese planteamiento el ministerio de la verdad todo este tipo de historias ellos lo llevan en la sangre esto es el sistema bolivariano el sistema de algunas falsas democracias que dicen que son democracias pero que en realidad son dictaduras encubiertas o democracias amputadas y bueno aquí lo peor con relación al tema de las injurias vamos a ver ahora mismo ya incluso cualquier persona que diga alguna algo alguna ofensa contra el rey ya vemos que no pasa absolutamente nada porque al final los poderes pero lo importante no es eso lo importante no es eso lo importante es el fondo que hay ahí y el fondo es que lo que quieren es ir contra la monarquía y ir contra lo que representa la monarquía que es el régimen del 78 y el estado democrático esto es el fondo de la cuestión entonces a ellos les vale cualquier cosa con tal de atacar aquello que representa pues eso la constitución y la democracia del 78 que tiene que ser la monarquía bueno ya ve usted como están dejando al rey más solo que la una constantemente en los dos últimos viajes en vez de ir un ministro al rey le tendría que acompañar siempre el presidente del gobierno esto es lo que dice la legislación actual y si el presidente del gobierno no puede tiene que ser un ministro delega en un ministro bueno ahora ya van secretarios de estado y dentro de nada será un director general es que es una cosa ridícula en fin lo que pretenden es dejar al rey digamos que fuera de juego y bueno esto forma parte de toda esa operación porque en el fondo ahora mismo ha habido un montón de no sé de gente que ha dicho cosas contra la institución monárquica y no ha pasado nada en realidad no está pasando nada lo que si hay es una operación contra la monarquía y contra el estado si yo le digo ahora mismo que el consejo de Europa o sea de la Unión Europea le ha puesto fecha hora y segundos para que se acabe con la monarquía con la monarquía con la amnistía y esto suponga el fin de la legislatura de Sánchez usted que me diría no estoy tan convencido yo pues déjeme déjeme que le voy a leer la noticia amigos por cierto la noticia que la dio directo ayer nuestra querida Teresa Gómez pero es la siguiente dice el consejo de Europa publicará su dictamen sobre la ley de amnistía antes de marzo ahí lo tenemos la comisión de Venecia publicará un dictamen sobre la ley de amnistía que el partido socialista obrero español pactó con Junts y Esquerra Republicana para asegurar la investidura de Pedro Sánchez a más tardar en marzo del 2024 dice la mesa del senado ocurrió la petición a la secretaría de la comisión europea para la democracia a través del derecho o comisión de Venecia el pasado miércoles después de que fuera aprobada la petición registrada ese mismo día por el Partido Popular que tiene mayoría garantizada en la Cámara Alta a más tardar en el pleno de marzo de 2024 amigos 2024 señor Vera imagínense que tenemos un dictamen del Consejo de Europa es verdad que no es un dictamen vinculante pero es un dictamen muy importante que dice que la amnistía va en contra de los derechos de la Unión del tratado de la Unión del derecho de la Unión ya se dijo ayer según la doctrina del Tribunal Constitucional Europeo que el Tribunal Supremo puede ir directamente al Tribunal Superior de Justicia de Europa sin pasar por el Tribunal Supremo si tenemos ese dictamen y tenemos que el Tribunal Supremo se pasa a Pompido por medio tenemos ya digamos ganado prácticamente que ese Tribunal Supremo de Justicia Europeo pues sobre ese dictamen tumbe la amnistía yo creo que siempre que esté en contra de la amnistía el dictamen claro habrá que verlo no sería no tendría que ser difícil ¿por qué? porque hay preceptos que es muy complicado que puedan decir que son justos o que se ajustan digamos a lo que es el Estado de Derecho es decir la igualdad entre todos los ciudadanos españoles por supuesto pero de la Unión Europea esto es algo que la ley de amnistía vulnera de principio a fin y por tanto me parece que es lo más relevante ahora usted lo ha dicho no es preceptivo no es vinculante por tanto el gobierno de Sánchez pues dirá bueno en fin ya iremos a otras instancias porque la comisión que en este caso pues sigue comandada por la señora von der Leyen más bien les va a dar la razón o más bien pues tratará de no ver lo que está sucediendo lo que ocurre es que yo creo que el señor Sánchez está jugando tanto en el alambre que un día y esto siempre ocurre un día se cae uno y al fin y al cabo estos tipos que parece ellos van de sobraos son súper inteligentes ¿se acuerda usted de Cameron? que era un sobrao que era de la derecha bueno presuntamente no eran de derechas pero en fin Cameron pues claro el referéndum en Escocia y lo gana por un milímetro lo gana y luego el del Brexit y en el Brexit se la pega porque salió todo lo contrario de lo que él pretendía ¿por qué? pues porque ellos van de sobraos y juegan mucho en el alambre y en el alambre en un momento tienes un día malo y te caes y yo creo que Sánchez en cualquier momento probablemente antes de que acabe esta legislatura se va a pegar el batacazo ¿por qué? porque ya empieza a tener demasiados enemigos don Jesús no solamente ya el Partido Popular y Vox es que los tiene en Europa es que tiene Israel es que tiene son le crecen los enanos que se dice popularmente ¿no? bueno eso hay que decirlo porque para ser inclusivo ¿no? eso de que se creen bueno es lenguaje inclusivo efectivamente sí bueno vamos a retirarlo no no hombre aquí se puede hablar en total libertad bueno es evidente es una expresión hecha no se trata de faltar a nadie no tiene mayor cuestión no tiene mayor cuestión además queremos en nuestro lenguaje queremos tener a todos a los diferentes dentro de él está claro que hay día y hora para el fin de Sánchez y de esta legislatura amigos creo creo que el tic-tac que el tic-tac suena cada día con más fuerza y en Moncloa ese tic-tac todavía es más atronador pero ojo nos vamos a ir a publicidad pero el señor Vera nos va a dar un pequeño adelanto de lo que ustedes van a ver en el segundo bloque señor Vera sabemos que Israel tiene información muy sensible del señor Sánchez sabemos que Sánchez ha declarado la guerra abiertamente a Israel Israel ahora mismo está en guerra esa información también la tiene Marruecos pero a Marruecos le conviene tener un títere y tener a España como una colonia pero hay informaciones o hay un run run ya en los medios periodísticos que hablan que hablan de que puede Israel podría lanzar una bomba atómica y esa información que desnudaría al señor Sánchez llevarla a los medios de comunicación bueno es algo que pero no me lo cuenta ahora lo cuenta después de la publicidad y amigos mientras tanto le voy a recomendar está de tos para esas noches largas para esas resacas terribles está de tos y donde lo puede encontrar en olvídese de resaca y nos vamos a publicidad pero no se vayan porque el señor Vera tiene ahora mismo la lengua cliente y puede hablar y puede hablar de ese botón nuclear que puede apretar Israel y acabar mucho antes con el sátrapa de lo que se piensan los comunistas todo esto después de la publicidad una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es le presentamos LifeWatch el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto también es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre medir nuestra frecuencia cardíaca controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal también puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina corre monta en bicicleta o practica su deporte favorito también podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación oh no recuerda dónde dejó el teléfono con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo además incluye una batería con una autonomía para siete días compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina pero no sólo eso también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia pero espere que esto no es todo las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío ha oído bien si se da mucha prisa el envío puede salirle completamente gratis así que no pierdan más tiempo y llamen ya porque esta oferta es exclusiva para la televisión ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol ехo Sal Salt